Andrés Viz se ha vuelto, se ve envuelto nuevamente en unas denuncias, en unos comentarios bastante delicados, pero él sale a desmentirlo como siempre, vamos a escucharlo. Andrés Viz estuvo en el ojo de la tormenta hace un tiempo por mantener conversaciones de grueso calibre con algunas jovencitas en redes sociales, pero ahora una página de Twitter dejó entrever que continúa en la misma situación, pese a que está vinculado sentimentalmente con Yannick Mazzetta. El actor utilizó sus redes sociales para desmentir categóricamente esta información. Es realmente muy bajo lo que están tratando de hacer, están pasando un chat y videos que no corresponden a este año y están mintiendo, ni siquiera se toman la molestia de investigar antes de salir a tratar de destruir a una persona por morbo, y dañar a sus seres queridos. En medio de su comunicado, el actor confirmó lo que es un secreto a voces que mantiene una relación con la ex Miss Perú Universo Yannick Mazzetta, por esa razón no quiere que se vea afectada por esta información difundida tan a la ligera. Yo tengo la conciencia muy tranquila y la persona que está a mi lado confía en mí, pero no merece esto. Espero demuestren que todo lo que han mostrado es de este año y no al año pasado cuando estaba soltero. Basta, por favor. El actor continúa con su vida y no borra la sonrisa por más que algunos lo quieran ver mal. Él continúa haciendo turismo con Yannick Mazzetta por Tailandia. Ambos se dejaron ver al lado de un elefante. Uno hablando de temas serios y la señora analizando la trompa del elefante. Imagínate. Dios mío. Bueno, me imagino que también Federico hasta ahorita seguirá con el tema de África. Te estarán diciendo el elefante, esos animales con los que se han cruzado las chicas allá en África. Bueno. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!